de las mujeres se presentaron a la cuarta zona de reclutamiento para prestar su servicio militar voluntario. Lo que me motivó es que yo ya tenía pensado esto, pero ya que se dio la oportunidad de hacerlo gratis, aproveché. Algunas de las voluntarias llegaron acompañadas por sus familiares. Me siento muy contenta, es muy alegre de que ella venga a servirle al país y a la patria. El Batallón de Apoyo de Acción Integral le dio la bienvenida a las jóvenes, que después de 30 años sin incorporación al gérrito, las mujeres pueden prestar su servicio militar voluntario. Demostrando que lo pueden hacer aportando al bienestar de la población civil. Precisamente una mujer será la comandante del primer contingente del 2023. Nos emociona mucho y sobre todo como como femenina de que todas sean tan receptivas, siempre demostrando que las mujeres podemos tener las mismas capacidades de los hombres. Más de 200 mujeres ya están listas para portar el uniforme e iniciar su carrera militar.